Bueno, voy a contestar una pregunta que creo que solemos hacernos todos en determinado momento de la vida donde nos ocurre esto que cuento. Porque si aparece una persona en mi vida, yo la amo, le doy mi corazón, la persona al parecer hace lo mismo por mí y nos terminamos hiriendo, y nos terminamos lastimando y se va de mi vida esta persona. Es como que la vida no tiene sentido, Rodrigo. Es que no todas las personas que cruzan por tu vida y que se relacionan contigo en cualquier nivel, en relación de amor, amistad o un familiar, porque no es casualidad los familiares que tenemos tienen que ver con cuestiones kármicas, no necesariamente van a estar en tu vida de manera significativa toda la vida. Lo mismo digo de un alma gemela. Un alma gemela puede aparecer en tu vida y vos te vas a conectar, vas a atraer a esta alma gemela, esta alma gemela te va a atraer a vos, van a estar conectadas por el nivel de vibración, porque hay como un rango vibratorio y se conectan dos almas gemelas. Básicamente es esto para mí, dos almas gemelas, dos personas que vibran en una misma frecuencia, que tiene algo para darse, algo para aprender la una de la otra. Pero no necesariamente un alma gemela va a estar a tu lado toda la vida de manera significativa. Si es una relación significativa, quizá en algún momento de la vida. Por supuesto que hay casos donde un alma gemela está presente en toda tu vida. Está la persona ahí. En otros casos no. Las personas conectan, se dan lo que se tienen que dar en esta vida y cada una va por su lado y parece que no tiene sentido. ¿Cómo es posible, Rodrigo? Si había tanto amor, ¿cómo es posible que mi alma gemela no esté a mi lado? Si además los dos creíamos lo mismo, los dos sentíamos lo mismo. Porque hay cosas que no tienen que ser. Porque el camino tuyo está en otro lado, está con otra persona, pero vos no lo podés vislumbrar hoy. Lo vas a vislumbrar en uno, dos, tres, cinco, diez años, no hoy. Y esto lo digo en función de mi experiencia haciendo este trabajo. Suele la gente no entenderlo porque es una cosa que es difícil de entender el día que te ocurre esto, ¿no? Sí, se requiere el tiempo para uno ir entendiendo y procesando y dándole un nuevo sentido a la vida de uno. Pero en el momento donde la relación con tu alma gemela al parecer se diluye, es como que la vida no parece tener sentido. Pero son niveles vibratorios los que te unen, los que atraen determinadas personas que se vuelven significativas y de las cuales tú te enamoras. Después, esa historia de que dos almas han pactado encontrarse en esta vida, hay mucho de ego en esa forma de contarnos la historia. Y como somos seres con mucho ego, nos gustan ese tipo de relatos. Pero es la vibración. Si yo tengo una vibración, voy a traer a otra, por ejemplo, a otra mujer en ese nivel vibratorio de la cual puedo aprender. Y de la cual puedo sanar y con la cual puedo sostener una relación evolutiva. Perdón si estoy utilizando palabras que parecen un poco difíciles. No es mi intención. No me parece fácil explicar todo esto. Lo estoy intentando hacer fácil. Pero puede ser que el proceso nos lleve a evolucionar como una pareja, como un hermoso amor a lo largo de la vida, pasando por muchas fases. Momentos más espirituales, momentos de conflicto, pero los dos evolucionan juntos, evolucionamos juntos. Pero en otras relaciones puede que no ocurra eso. Porque a veces las dos personas se desarmonizan entre sí. Una de las dos evoluciona, avanza, y la otra se estanca. Entonces la que se estanca no entiende por qué el otro o la otra persona cambió. Y dice, ¿por qué cambió mi alma gemela Rodrigo? Pero si todo era así, todo era mágico, hermoso, ¿por qué estás hablando del pasado? El pasado no existe más. Las cosas tienen movimiento, van evolucionando. Van evolucionando. Entonces no podemos estar agarrados del pasado todo el tiempo. Pero es que hace dos años era maravillosa la relación. Pero eso no existe más. Eso está en tu mente. Uno va construyendo una relación maravillosa día a día. O sea, discúlpenme si parece que yo no le transmito seguridad. Es como que las personas quisiéramos estar con una persona y que nos dieran la garantía, la seguridad de que vamos a estar toda la vida con esa persona. Y no, eso no es real. Eso no es verdadero, eso no es real. Puede que sí, puede que no. Eso hay que entenderlo. Uno construye una relación todos los días. O sea, tú descuidas a tu mujer, tarde o temprano ella se va a cansar de ti. Tú descuidas a tu marido, puede ser que se canse de ti. Desde el momento que lo empezás a descuidar, se está rompiendo el flujo de energía, se está perdiendo el diálogo, se está perdiendo el amor que vos le tenés que tener a la persona o que la persona te tiene que tener a ti. Porque no lo estás cuidando, no lo estás llevando por un camino evolutivo. Entonces muchas veces uno de los dos se estanca, se bloquea, no avanza, se pone muy egoíco, muy egoísta. Y la pareja quiere hacer cosas nuevas, se da cuenta que quiere cambios, quiere renovación, quiere transmutación, quiere amistades nuevas, quiere hacer actividades nuevas. Entonces eso los empieza a poner en distintos niveles energéticos. Por supuesto el tema es mucho más profundo que un video de 5 minutos que hago yo, pero lo que trato de hacer es que la persona pensemos que quizá en este momento se fue tu alma gemela, se destruyó todo, tú dices mi vida no tiene sentido. Eso es lo que pensás hoy porque tu corazón está atribulado, porque está desarmonizada, porque hay un desequilibrio emocional y se entiende porque a mí me pasaría lo mismo. Pero con el tiempo llega la calma, llega la visión profunda de las cosas, la sabiduría con la que vemos las cosas los seres humanos, porque todos tenemos a Dios adentro, entonces eso nos va a permitir entender, ok, este fue mi gran amor, fue mi alma gemela, pero ya no tiene que estar en mi vida, me doy cuenta que no era la persona para mí, me acompañó durante un tiempo y se van a empezar a abrir otras puertas, pero es un proceso el de sanación. Entonces bueno, espero que se pueda entender el sentido de este video. ¡Gracias!